Buenas noches Buenas noches Bueno, ante todo presentarme, soy Tony Rodríguez, vengo de Cádiz, de Cádiz, Cádiz, como decimos por allí Además soy de los que me tienen que llamar así, como me llame así me siento Supongo que ya habrá llegado aquí la fama que tenemos los gaditanos de Flo, de no trabajar nunca Pues aprovechando que estoy esta noche aquí, quiero dejar totalmente claro Que eso de que en Cádiz no se trabaja es totalmente cierto Bueno, en Cádiz no es que no encontremos trabajo, lo que tenemos es habilidad para esquivarlo Yo personalmente, con 33 años que tengo, solo me he levantado un día con ganas de trabajar Y evidentemente me volví a acostar hasta que se me basaron las ganas Recuerdo un día de esos de los que yo me levanto tempranito, a las 5 menos cuarto en punto, de la tarde Me fui para la cocina que estaba mi madre haciendo una tortillita Y digo, mamá, voy a buscar trabajo Mira, mi madre de la impresión con dos lágrimas por aquí Mi padre se escuchaba desde el cuarto baño ¡Vamos! Mi abuela aprovechando el vaivén de la maca empezó a hacer la ola Pero yo salí para afuera y vi un amigo mío en la esquina que me pregunta ¿Dónde vas? Digo, a buscar trabajo Me dice, uh, digo, uh, pues ya no voy Para esto de buscar trabajo hay que tenerlo claro, si no mejor no ir El otro día fui a una manifestación, se busca pan y trabajo, digo, ahí voy yo Media hora queremos pan y trabajo Queremos pan y trabajo A la media hora viene uno y dice, ven para acá, tengo un trabajo para ti Digo, no, yo busco pan Con 1800 me va a dar trabajo a mí, hombre, te he hecho algo yo, hombre La verdad es que hay cosas de mí que saltan a la vista Por ejemplo, que uso camisetitas de licra Bueno, el cuerpo de licra que es el que se pega a la camiseta Pero quiero que sepa que a mí lo que me engorda es la pena, que quede claro Pero no porque psicológicamente yo me hunda y me jarte de comer Yo llego a mi casa, hablo del frigorífico, veo dos donuts, me da pena dejarlo, me lo como Un buen bocadillo, me da pena Pero como Es más, día de hoy no hago un régimen, hago dos Sí, sí, porque con uno me quedaba con hambre Hay cosas de los caditanos que también me gusta exportar Porque mucha gente sabe de Cádiz, hay Cádiz, ¿no? Pero yo hay cosas que son particulares nuestras Por ejemplo, quiero que usted sepa y que a todo el que sea de Cádiz Cádiz le encanta la música clásica Bueno, en verdad nos encantan cuatro notas En Cádiz llegando a las cuatro de la tarde nos encanta Do, mi, en el so, fa Y ya el que le entusiasma de la do Que como me oce de la tele Como digo, hay cosas de mi que saltan a la vista y cosas que no Bueno, ahora en Cádiz estamos recuendo firma, que ustedes lo sepan Ha visto usted esto del paquete de tabaco, hay que poner fumar mata, fumar perjudica, fumar de castéril Bueno, para ti en Cádiz estamos recuendo firma para que esto lo pongan Pero en las herramientas grandes Los picos, las palas, las hormigoneras Eso sí que mata, me fumamos a matar Y se ha aliñado a vida incluso Como digo yo, hay cosas de mi que no saltan a la vista Quiero contarlas Yo he tenido unas tres o cuatro mil vidas anteriores Sin exagerar Me acuerdo perfectamente de ellas Todas fueron en Cádiz Y todavía no he tenido cojones de cotizar para cobrar el paro ni la ayuda Y voy a compartir alguna de ellas La primera vida que quiero compartir con ustedes fue en la época de Jesucristo Más concretamente, yo estudié carpintería con Dios FP1 y FP2 Además en la clase solo habíamos tres personas Estaba yo, Dios y Aida, la de gran hermano Somos los únicos que estábamos allí Tengo que decirlo para que lo sepáis Que Dios también era de Cádiz Por lo tanto no hizo el mundo en seis días Porque tres estuvo de baja y otros se lo pidió asuntos propios Jesucristo de Cádiz también 33 años parado viviendo con los padres en una carpintería cerrada Eran demasiados datos Eso sí, Dios era muy buena gente Dios se llevaba bien con todo el mundo Se llevaba bien con Adán, con Eva, con Adán Con todo el mundo, era lo que había Como para llevarse malamente Y la primera vida que quiero compartir esta noche con ustedes Fue precisamente en Belén Yo viví en Belén Es más, yo fui guardia civil en Belén Cuando digo esto la gente no se lo cree Dice un guardia civil en Belén Lo mismo me pasó a mí cuando me destinaron allí Guardia civil en Belén Pero en cuanto vi el informe me di cuenta por qué me habían mandado Una burra cargada de chocolate María, María Beben y beben y vuelven a beber Y para colmo blanca Navidad digo, hombre Demasiado en tardar me han dado agua recibe aquí, hombre Entonces aquello del tirón me empecé Aunque sería cada vez empecé a currar desde el primer día Hoy aquello que me hacía Belén va una burra rin rin Y digo, bueno, una burra con timbre no habrá mucha, la tengo localizada A ponía que el chocolatero rin rin Y digo, coño Con que el traficante es el que toca el timbesito, ¿no? Pero me di cuenta que el chocolatero también fumaba Porque en el atestado ponía No, yo me remendaba, yo me remendé Yo me hice un remiendo, yo me lo quité Me tuve que quitar el remendado, tú has fumado, hombre Eso está claro Después me puse Beben y beben los peces en el río Digo, aquí es donde hacen esta gente el botellón Y mira, allí me fui vestido de guardia civil Perfectamente vestido Mi tricornio enroscado, mi palito de luz Y allí a pie del río en Belén Empecé a parar todo lo que se movía, mira Pero a los cinco minutos Y de esa era, pasó en una burra 250 kilómetros hora Me di cuenta que la burra estaba rectificada Imaginadse ustedes la situación Yo en Belén vestido de guardia civil Y con enroscado, palito de luz Vamos, no me puso chorreando Porque el río era de papear más Que si no A esto que llego a mi confinante He pedido, todo está ocurriendo en el pesebre Fui para allá del tirón, pongo el oído Y escucho, María, María, venga acá corriendo Que el chocolatito se lo están comiendo Digo, esta gente trafica como en Marruecos Le pego una pata a la puerta del pesebre Para intimidar con mi arma reglamentaria Dos tiros al aire ¡Clabla! Con el primer tiro maté a la arcada de San Gravier ¡Oy! No te había visto, ¿eh? Ya con el segundo tiro maté una paloma Y no sé por qué Pero San José se vino para mí Me dio un abrazo No sabía cómo hacerlo A esto que yo vi Yo vi un pastor del tirón Y digo, este es el que se ha comido el chocolatito Digo, harto a la puerta de civil Le di una escupidera Lo puso afuera cagada Ahí la figura del cagón del portal Hasta que no suelte el alijo No te muevas de ahí, anda Del tirón me fui para adentro Para de las barbas Y digo, ¿usted es Dios? Dice, no, yo soy San José Y del tirón pensé Tío Un niño con dos padres Y me dice Ella es María, mi mujer Que es virgen Y digo Digo, aquí fuma todo el mundo Digo, un niño con dos padres Y la madre virgen Esto es loco de Almodópa Y le dan otro Oscar fijo Vamos Como él me presentó a su familia Yo que hice lo que hacemos todo el mundo Saqué la cartera Le presenté a la mía Y como estamos en Navidad Digo, este mismo es Pastora Vega Y esta es mi niña La niña Pastori Que es de categoría A esto que del tirón Escuché como afuera Incitaban a matar al niño Había uno diciendo Pastore, vení Pastore, llega Adorar al niño Que ha nacido ya Y mira, salí para afuera Y digo, el que tenga cojones Mete el niño en el horno Le pego dos tiros, hombre Adorar al niño Y adorar Cacho de la criaturita, hombre Lo que pasa Que me di cuenta Que en Belén Iba todo el mundo fumado Porque se llevan todo el día Cantando Ole, ole Holanda, ya se ve ¿Dónde está mirando ustedes, cabrones? Gracias 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 Gracias